¿Cómo tú, mi pregunta John, cómo tú describes esta playa de Arroyo Salado? Primeramente, esta es una de las playas más hermosas que tiene la Cosa Norte y es una de las playas más visitadas, ya que consta de tanto mar como río y eso provoca que los visitantes que nos visitan en esta zona sean acogidos por esta playa ya que sus olas tampoco son grandes, es una playa para bañistas y para recreación de toda la familia.